3.1 se llama crecimiento y distribución de la población, población absoluta y población relativa. Es del conocimiento de todos que la humanidad crece de manera exponencial. Muchos gobiernos han implementado políticas encaminadas a controlar el crecimiento desmedido de la población sin éxito, a tal grado de poner en riesgo en los próximos años los recursos naturales suficientes para toda la población. La distribución de la población en el mundo se relaciona con la existencia o no, ojo, la distribución de la población en el mundo, o sea, cómo se reparte la población en el mundo, se relaciona con la existencia o no de los elementos naturales favorables para que la población determinada se desarrolle, es decir, no sólo es crecimiento de una población, sino la concentración de esta población en un lugar determinado. La población de un sitio se mide en población absoluta y población relativa. Obviamente, por eso hay menos gente en la Antártica, que sólo hay hielo todo el año, que, pues, en el trópico, ¿no?, que, pues, ahí la gente, pues, tiene agua, comida y todo, todo el año. ¿Qué es población absoluta? Volvemos a matemáticas, güey. Es el número total de habitantes de un país, entidad federativa, municipio, ciudad o localidad. Si hay 100.000 habitantes en la Ciudad de México, que no hay más, hay más, no como 8 millones. Si hay 8 millones en la Ciudad de México, eso es la población absoluta, nada más. Los habitantes es la población que hay en cada lugar. En México, la población absoluta de México es de 140 millones de habitantes, 140 millones de mexicanos. Pues, entonces, esa es la población absoluta, ¿entiendes? Como ejemplo te pongo eso. Población relativa, no es lo mismo población absoluta y relativa. Es el número de habitantes por kilómetro cuadrado, y subraya eso, número de habitantes por kilómetro cuadrado, que habitan en una región determinada. A este valor se le conoce también como densidad de población. Acuérdate, población relativa o densidad de población. Para obtener este dato, es necesario dividir la población absoluta de un país entre la cantidad de kilómetros cuadrados de extensión de terreno con los que cuenta. Se divide la cantidad de pobladores, es decir, el número de personas que hay, entre la cantidad de kilómetros cuadrados que existen. Fíjate, esos dos datos son importantes. De una extensión de terreno con los que se cuenta. Por ejemplo, si en un país, si el país cuenta con 100 kilómetros cuadrados y 2,000 habitantes, entonces su densidad de población es 20 habitantes por kilómetro cuadrado. Población relativa es igual a población absoluta sobre territorio. Esa es una fórmula matemática. Población absoluta sobre territorio. Y se aplica tal y como está. Población absoluta sobre territorio. Entonces, déjame te lo muestro, porque probablemente no lo puedas ver, y yo quiero que lo veas matemáticamente hablando, cómo se representa. Ahí está, mira. Te lo voy a mostrar ahora en la pantalla. Resulta que, en la pantalla, tenemos un ejemplo. La población absoluta es de 2,000 habitantes. El territorio es de 10 kilómetros cuadrados. ¿Cuál será la densidad de población o población relativa? ¿Qué hacemos? Población relativa es igual a población absoluta sobre territorio. Dijimos que la población absoluta son todos los habitantes que hay, 2,000. Territorio, 10 kilómetros cuadrados. Entonces, 2,000 entre 10 son 200 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, la población relativa, pues es de 200 habitantes por kilómetro cuadrado. ¡Ojo! Si nosotros tuviéramos la población absoluta, ¿no? Este, la población relativa, también podríamos sacar todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, recordemos que población absoluta, obviamente esto lo vimos en matemáticas, ¿no? Población relativa es igual a población absoluta sobre territorio, pero si nos dieran relativa y territorio, también podríamos sacar absoluta. ¿Cómo lo hacemos? Este, población absoluta, ojo, que está siendo dividido por territorio, el territorio pasa del otro lado multiplicando a población relativa. Mira, como aquí, territorio pasa del otro lado multiplicando a población relativa y deja solito a población absoluta. Entonces, población absoluta es igual a población relativa por territorio. Población relativa, población absoluta son 200 habitantes, ¿no? En este caso, pues ya lo vimos, que son 200 habitantes por kilómetro cuadrado. Y población, este, y territorio son 10 kilómetros. Entonces, pues multiplicamos kilómetros y kilómetros se elimina. Matemáticamente así es. Y, este, quedan 200 sobre 1 y 10 sobre 1. Hacemos la multiplicación. 200 por 10 son 2,000. Y, pues, 2,000 entre 1 son 2,000. 1 por 1 es 1. 200 por 10 son 2,000. Y, 2,000 entre 1 son 2,000. Chécate. No tiene nada de complicado. Es la misma fórmula, ¿ya viste? Nada más hay que despejarla. Ahora, quiero territorio. Recordamos que ya habíamos obtenido población absoluta es igual a población relativa sobre el territorio. Entonces, quiere decir que, en este caso, para obtener territorio, esta población relativa que está multiplicando a territorio, pasa dividiendo a población absoluta. Entonces, la tercera y última fórmula es, territorio es igual a población absoluta sobre población relativa. Población absoluta son 2,000 habitantes. Población relativa son 200, este, habitantes por kilómetro cuadrado. Habitantes y habitantes se eliminan. Y queda 2,000 entre 200, 10 kilómetros cuadrados. Es lo único que queda. O sea que, la neta, pues, no está nada difícil. Y, pues, ahí les encargo este cuadrito para que lo puedan ver y, pues, hacer sus ejercicios como corresponde. ¿Va? ¿Va?